En alcance a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19, que emitió el gobierno federal y en atención a la orden de sustención de actividades no esenciales de los sectores público, privado y social con la finalidad de mitigar la transmisión de coronavirus, la Universidad Autónoma de Yucatán informa que suspenderá las actividades presenciales en todas sus instalaciones y en todos los niveles hasta el próximo 30 de abril del 2020. Esta medida contribuirá a disminuir la carga de enfermedad y sus complicaciones en el territorio nacional. Exhortan a la comunidad universitaria a adoptar los hábitos universales de higiene, seguir con la total responsabilidad las indicaciones de las autoridades competentes en materia de salud y permanecer atentos a los avisos en el sitio de la universidad www.wadi.mx y en las dependencias de la Wadi. Gracias por ver el video.